¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Te los grito con amor en este camino, Zoya Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, si acuerdes por decirme No hay golpe más mortal para los hombres, que el viento y el desprecio de esas sedes Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o comparte una raga si prefieres ¡Como! Te lo devuelve, te asesino y me digas ¡Gracias! Y matelas, con una sagradosis de terror Asfíxalas con besos silenzonas Contáquelas de todas tus debujas Mártelas con flores, con canciones, no les patie Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los hombres Comadero, voy a ejercer la invitación en especial a un miembro de la familia Para que regale un mensaje Caballero ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por haber asistido ¡Mucho! ¡Contento por estar con ustedes! ¡Mucho! 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 No, no, no. ¡Mucho! No, no.. La, la, la. ¿Está? ¿En qué tomos ya? ¿Lo escuchaste? Yo te esperaba yo te esperaba dice un poema también si por el lado si por ahí y de aquí nos ha dado atención en el agüita en el agüita muchas gracias continuamos con esta bonita canción y esto dices di que me diste tu vida doy tu espasión a ti que caigaste en tu vientre dolor y cansanción a ti que me es de gorullas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa presta de abril a ti mi fiel y querubir a ti te dedico mis versos mis seres mis victorias a ti me desvendo señora 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 a ti a ti a ti a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un hombre como las margaritas siempre siempre me importa mi ciencia constante en mi mente y para no hacerle tanto al aride esta mujer de quien hablo visita mi amiga cabrón su nombre es mi madre y para no hacerle tanto al aride de esta mujer de quien hablo que necesita mi amiga cabrón su nombre es mi madre señor si señor si señor eso oiga hermoso bueno ¿alguna otra canción de Elena que vas a escuchar? ah bien ay ya 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 no es puso aquí a sus líneas no si la vez puedes ponerse el pincón esa por alguna otra Elena que te guste de Rocío Durca de 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 Vicente Fernández de 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 oh un clásico el señor Vicente claro que sí hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas doce contra ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pinta algunas canas le dijo es un lindo compañero que no hable con la presencia de las damas que diré que contamos simplemente Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Le dije, yo soy uno de los celulares, que más asomó, retador, fracasó. Y siempre me dejaron las mujeres. Yo no estoy con el alma, hecha pedazos. Mas nunca le he hecho los ocho mil heridos. Se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida. Y así pasando al lado de una dama, pudiéramos morir a las candinas. Y nunca lograremos soñarlas. ¿Qué es lo que eres? Dos muCInstán ynas. Pujer en otro camino, qué aderdai'r. Leo. Pujer en otro camino, qué aderda e'r. ¡Besón! Poco mucho cariño, eh, padre Cacito, como es esa canta de bueno Si ahora ves una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras y me he hecho una brocha Y ya con una rocha que no voy a decir Sabes una cosa Encuentro las palabras y me he hecho una brocha Y ya con una rocha que no voy a decir Sabes una cosa Encuentro las palabras y me he hecho una brocha Encuentro las palabras y me he hecho una brocha Por haberte conocido gracias al cielo y me cuentan las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Y ya de pronto al espacito aprovecha la oportunidad para que le diga una canción de pronto Una que me guste por ejemplo canciones como Una de Vicente Una de Vicente emotivos puede ser canciones como Te amaré toda la vida en tu pelo Canciones como si nos dejan Que bonito Hermosa cariño Hermosa cariño 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 bistecos 3 Todas nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y no soy Dios en la tierra pa' la hora de morirnos El tormento, el reto, el muerte es lo que hoy tanto vivimos Y besamos, y besamos, y besamos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Quien era venía bendita del fallero se adivinó Bésame así despacito No es que pueda ser el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Quien era venía bendita del fallero se adivina Oye, los adivinó Sí, señor Bueno, bien Bueno, yo sabía de cómo es esto Fue con mucho cariño, claro que sí A ustedes dos Con todo el amor del mundo Antes de irnos Si hay alguna otra nación ya para despedirnos Que le quieran dedicar, le quieran escuchar Con mucho gusto Cáceres como hechizo Ah, si nos dejan Si nos dejan A eso Ah, que me canten en vida Que me canten en vida Eh, no, eso no está No está mal Bueno, vamos entonces a si nos dejan, muchachos ¿Ustedes quedan? Que ya no se sabe Dios bendiga nuestro amor ¿Cuál es esa? Ya Ah, pero esa no es mariachi Sí ¿Se le hace un pedacito de la letra? Más o menos ¿Cómo dice? Porque es que pasa, pasa a casa le dicen No trae la canción, pero no se llama así Claro, claro Pásate No, sí Que se le denieste en vida Que se le denieste en vida Gracias Gracias Y que me canten en vida Pues la que ya dijo Es de arrocero Ah, la de arrocero Es de Marisela Ah, la que hay No, no era de arrocero Gracias, fuera exagerada Pero bueno La que te vena Vamos a hacer una concertada, muchachos Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a creer toda la vida Y si nos regalamos Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y otro día podemos ver Que nunca más traer un nuevo día Yo pienso que contigo Podemos ser feliz en su vida Y si nos dejamos Buscamos un bosón Reconcer en la delciedad Y si nos dejamos Abrimos de las nubes Y si nos dejamos Y aquí, juntitos los dos La que quita a Dios Será lo que es un clamor Si nos dejamos Te llevo del armado corazón Y adiós del amor Si nos dejamos Buscamos un rincón Y aquí, juntitos los dos Si nos dejamos Abrimos de las nubes Y si nos dejamos Y aquí, juntitos los dos La que quita a Dios Será lo que es un amor Si nos dejamos Si nos dejamos Y aquí, juntitos los dos Y aquí, juntitos los dos Si nos dejamos Si nos dejamos Quiero decir fuerte el aplauso Así está el pie Suena, suena Fuerte, como para nosotros Es una sed Compañadas La noche de hoy Felicidad de las Madres Que Dios los bendiga siempre Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Gracias